este vídeo no es para asustar a nadie pero tenemos que poner más atención lo que estamos haciendo es difícil para descansar un poco porque sé que tengo esto en mente hay mucha gente que no lo sabe o por lo menos que no lo está viendo bien una viene este virus vienen ondas que están las ondas pasando por ahorita por europa estamos dos semanas un poquito atrasados antes de italia puse un vídeo que explique el doctor lo explica mejor que yo yo nada más estoy tratando de pasar la información que él está diciendo nada más véanlo por lo menos pongan la atención traten de mantenerse en casa es muy importante que lo hagan por favor me estoy exponiendo obviamente a que lo hagan pero no es por mí este vídeo es por algo más importante de que veo no es por mí no estoy haciendo vídeos nada más para hacerme ridículo por favor quédense en casa es importante porque nada más estamos pasando el virus de el virus de uno de uno al otro más fácil esto es muy contagioso por favor nada más quédense en casa estamos muchos estamos muy saludables muchos no estamos saludables y no no hay que arriesgarnos porque podemos contrajear a gente que amamos a quien sea no importa perdón obviamente que suena suena pero vean por favor no las noticias lo están mareando con otras cosas con la economía con cosas superficiales ahorita lo que importa es nuestra salud y si no nos salvamos eso no va a importar nosotros todavía tenemos que ir a ver pacientes yo no sé que yo no sé en qué sentido todavía lo hacemos es difícil porque obviamente gente no necesita pero no sé nada más por favor póngale atención porque de veras viene algo algo pesado para nosotros porque en el hospital no tenemos lo suficiente a él como se dice no las los doctores las enfermeras no somos suficientes porque si bien no más todos empezamos a tener síntomas vamos a empezar a llenar los hospitales y es difícil tratar tratar a todos de esa manera que tengamos buenas noches bendiciones cuídense mucho